Antes de empezar con este video te recuerdo que tenemos un sorteo activo de unas tarjetas de Google Play y para participar en este sorteo solamente debes estar suscrito al canal y activa la campanita para que no te pierdes ningún video y cuando te de los resultados. Hey, muy buenas amigos y como están? Espero que lo estén pensando bastante bien, sean bienvenidos a un video más aquí de Free Fire y hoy estamos aquí lo que voy a estar diciendo, probando la nueva arma que es la famosa, aquí la tenemos amigos, la encontré así de voladita, ya la estuve probando para enseñarles cómo es que se usa porque hay gente que ya está empezando a decir que no sirve para nada pero no la han probado gente, la verdad que esta arma, si la vamos a utilizar vas a ver que tiene un daño súper, súper letal, tiene un cargador ampliado pues a 40 y te suelta 4 balas por cargador gente eh, bueno, esta arma, miren, miren nada más pues bueno, tiene como una, un paro de 2 segundos y te vuelves, puedes volver a disparar pero bueno, en estos 2 segundos son muy muy importantes a la hora de estar en PvP así que bueno, si quieres saber cómo hacer un daño letal con esta arma ya que pues tiene un paro de 2 segundos creo, aproximadamente eh, pues bueno, hoy yo te voy a enseñar a cómo hacer eso bueno, ahorita déjame encontrar a gente por aquí porque no veo a nadie por aquí a ver si no me matan, tengo aproximadamente nada más 41 balas, bueno aquí tengo más aquí tengo más, déjame ver si encuentro alguien por aquí no puedo estar aquí campeando porque ahí tengo otra gente a ver, creo que por aquí arriba hay gente, así que voy a lanzar a nadita Michael Jordan vámonos creo que sí gente, ven sí, 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 le quité 42 le quité 42 de una bala en una gente vayan utilizando esta arma no utilicen así de golpe, no dejen apachurrado el botón de disparar utilicenla de una en una para que salgan todas las balas salgan, completiten las balitas como si fuera una arma de ráfaga normal aquí ya me están baleando, bueno no hay pedo ahorita, esperamos a que venga este men recargamos, nos da tiempo a recargar todavía y ahora falta reclarizar a este men porque la verdad no sé dónde esté pero bueno, vamos a ver si este men tiene una mira porque no tengo miras a ver desafortunadamente este men tenía una mira aunque sea por dos, no tiene una mira por dos aunque sea ya llevamos una gran ventaja con esta arma porque pues yo la llevo utilizando desde que salió gente la verdad que estuve a punto de dormirme pero me quedé hasta las dos a ver si es que salía porque pues bueno tardan en salir estas armas como saben salen en tardar salen en tardar gente y como siempre la gente muy ya ven gente de una en una puedes hacer un daño a su paletar hay gente que pues no la sabe utilizar bien y pues como recién acaba de salir le están empezando a tirar mierda a esta pobre arma que tiene un daño súper súper bueno como ven es muy fácil de utilizar no es nada complicado pues la gente así como a primera vista la ve y no sabe los trucos que tiene esta arma a una bala de una bala me refiero a que estés apachurrando este botón de disparar a uno en uno o sea así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ven a que tú estés disparando así y hagas un paro de dos segundos y volver a disparar puedes hacer un daño extremadamente bien así que vamos a buscar más gente por aquí no estoy en clasificatoria porque quiero subir a heroico otra vez quiero seguir representando a arena gaming en heroico y bueno así que no me la quiero jugar ahora mismo porque estamos en un buen top de clan gente aquí les estoy dejando una foto para que ven en qué top estamos ahora estábamos allí en el top 3 de los clanes semanales y bueno estaba muy muy feliz de volver a estar en un top 3 que bueno lleva tiempo lleva su tiempo volver a subir a top 3 pero ahorita nos bajaron creo que a top 6 entonces yo estoy muy muy contento del trabajo que vamos haciendo en arena gaming gente si quieren ustedes unirse a ese clan deben contactar a Gabo Tox gente por aquí les estaré dejando su canal y la foto de su página para que vayan a mandarle mensaje dejen sus estadísticas y en qué le iba a estar mira ahí hay uno pero no tengo una buena mira para dispararle vale voy a esperar a que este men venga bueno ahí me lo bueno headshot vale le di un headshot y le quité como 60 de daño a ver vamos a ver si este men se me escapa o se pone detrás del árbol porque si no va a valer a ver creo que si se puso detrás del árbol ok si está detrás del árbol vale 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 compañero a donde creas que ibas tú a donde creas que ibas cabezón deja ver que tenía no tenía otro que no llaman mira no mames y me estoy quedando sin balas y estoy quedando sin balas aquí ya me está temblando los merengues vale los merengues merengues me están tocando uff por donde encuentro balas porque si mira mira cuántas balas tengo tú mira cuántas balas tengo 112 balas tú deja por este carro y busca gente vale voy a ver esta arma necesito una mira por 4 porque una mira por 4 esta arma uff ni qué decirles la fama está rota está rota 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 voy a hacer una comparación de la grosa con la fama espero que pues lo apoyen también en este video vamos a dejar una meta de 250 likes si quieren la comparación de la fama saca bien chidois y con la comparación pues con las famas que es la protagonista en estos días va a tener un protagonismo bueno a ver si se me viene creo que viene uno por carro esa bueno aquí ya se pararon miren 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 que gente 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 que se me está que No me lo estoy creyendo I still got a lot of shit to learn, I'll admit it I still got a lot of shit to learn, I'll admit it